conocerles a todas las personas que están presentes el día de hoy. A esta hora usualmente no es que nos conectamos para saber de un negocio, más bien la gente normal lo que hace afuera es conectarse, prender la tele y ver una telenovela. El día de hoy estamos aquí para escuchar una propuesta de negocio y la persona que nos va a regalar esa propuesta, que nos va a explicar cuál es el negocio, ya se encuentra en la sala. Antes quiero presentarle, quiero contarles un poquito sobre lo que ella es. Ella tiene una linda familia, tiene una hermosa hija y arrancó este negocio hace aproximadamente un año. Es casada y lo más bonito es que hace el negocio en pareja. Su esposo también realiza el negocio a la par con ella. Su corazón es teoma, su energía, su mente es teoma. Es una mujer que desde el principio estuvo ligada al liderazgo principal y siempre aporta ideas, siempre nos da nuevas formas de cómo hacer el negocio, de cómo hacer nuevas cosas, implementarlas. Ella es una mujer que nunca se queda quieta, siempre está buscando qué hacer. Es una mujer de progreso y a mí me encanta trabajar con ella, no sólo por lo que ella representa, su fuerza, su su grandeza, sino por todo lo que ella es, todo lo que a ella le rodea. Así que es Zafiro de la compañía, tiene el rango de Zafiro y quiero pedirte que el día de hoy le escuches con mucha atención cuál es la propuesta que nos va a hacer. Quiero pedirte que te regales estos minutos para que puedas ver, analizar y cualquier pregunta que tú tengas, este es el espacio para que puedas hacer. Con ustedes también está entonces Adri Zapata. Adri, dejo el micrófono y la cámara para ti. Un fuerte aplauso por favor. Virtual, 5, 5, 5. Gracias, gracias, gracias Carlita. Gracias a todas las personas. Como dice ella, pues el estar conectados a esta hora, un lunes 8 de la noche generalmente, tú ya estás regresando de tu trabajo convencional, estás cansado, quieres pues tomarte tu descanso y pues primero reconocer lo que ustedes están haciendo, están acá conectados para aprender sobre una nueva oportunidad. Bueno, adicional de lo que dijo Carlita de mí, les quiero contar un poquito. Bueno, yo tengo una carrera, yo soy ingeniera en comercio exterior, otra profesión que lo entré, bueno, en algún momento pues entré a estudiar porque teníamos un negocio con el que ayer era mi novio, pues y nuestra idea era seguirnos expandiendo. Yo soy chef pastelera panadera también y pues arranqué trabajando y estudiando en la universidad siempre de manera convencional, pues era el tema de poder irme pagando mis estudios de la universidad, pero siempre yo tenía el bichito del emprendimiento y siempre yo decía que pues cuando sea más grande voy a llegar a tener un negocio propio y pues así fue. Le conocí al que ahora es mi esposo que es mi novio y pues decidimos arrancar con una franquicia de helados, que en su momento pues tuvo su auge y nos fuimos bien, nos fue muy bien. Pero claro, pues cuando tú tienes un negocio tradicional, te afectan factores externos y pues el tema de la economía del país empezó a ir de pique, nos afectó eso y pues tuvimos otras complicaciones. También hay un poquito del tema de salud en cuestión de mi esposo y bueno, cuando tú vas buscando oportunidades, pues se te van abriendo las puertas y conocí este modelo de negocio, el modelo del network marketing. ¿Qué es lo que yo me di cuenta? Pues que esto es una manera en como tú puedes trabajar compartiendo con tu familia. Cuando nosotros teníamos el negocio tradicional que era la heladería, pues sí nos absorbía un montón de tiempo porque básicamente teníamos que los fines de semana eran el tiempo en el que más nosotros teníamos que estar ahí. Entonces eran fines de semana, feriados y bueno, pues el dejar tu negocio propio ya a merced de los empleados, pues realmente no es algo que te pueda funcionar de una manera correcta porque básicamente pues también las personas dependen mucho de la confianza y pues por ahí también tuvimos complicaciones con algunos empleados. Así que pues decidimos cerrar nuestros negocios tradicionales porque básicamente sí tuvimos ese bichito del emprendimiento pero nos convertimos en autoempleados y bueno, conocimos este negocio, hemos pasado por otras empresas en donde nos han ofrecido el tema de servicios y productos también, pero nunca llegamos a hacer ese clic en donde te conectas con el tema de para que puedas seguir, para que puedas continuar. Pero claro, pues ya fui conociendo cómo es la manera en cómo se trabaja y realmente ahí es en donde yo decidí, me presentaron Teoma y pues ahí decidí yo quedarme en esta empresa. Entonces eso es lo que les vengo a contar, esta presentación de negocio, esta oportunidad de negocio que tenemos ahora, pues se llama Teoma y les voy a, vamos a empezar la presentación contándoles qué es Teoma. ¿Listo? ¿Qué somos en Teoma? Somos Nación T. ¿Qué es Nación T? Es una comunidad, no únicamente estamos aquí en el Ecuador, estamos en diferentes países de Latinoamérica, estamos en Perú, en Bolivia, en México, en donde somos personas comprometidas para ganar y generar abundancia. ¿Qué es lo más lindo y qué es lo que me ha conectado con esta empresa? Pues realmente que a través de los testimonios que yo tengo realmente en mi familia, yo puedo ir transmitiendo y voy hablando con el corazón cuando hablo con las personas porque realmente yo les voy transmitiendo qué es lo que voy teniendo como resultado con los productos y pues también los resultados económicos que también vamos teniendo. Entonces eso es una parte súper importante, ir generando abundancia en millones de personas. Dale una por favor. Y bueno, para mí esta lámina pues abarca un montón, como tú puedes ver aquí es un panorama grandote cuando tú te levantas. Yo siempre digo, cada día es una nueva oportunidad en donde la vida te brinda pues el chance de seguir creciendo, de seguir cumpliendo tus sueños, de seguir cumpliendo tus metas y pues básicamente si tú no te subes al tren en donde va una oportunidad, lo va a tomar otra persona. Entonces está únicamente en la decisión de cada persona pues decidir cuál es la oportunidad que tomamos y cuáles la dejamos pasar. Pero realmente para mí cada día es una nueva oportunidad. Dale una por favor. Se fue la... Compartir pantalla Edwin, porfa. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te arrepientes diariamente. Para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente. Sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros. Que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan amigos? Listo chicos. Como vieron en este video. Realmente eso es lo que está pasando en el mundo. Realmente la era digital es algo que está pues apoderándose de la manera en cómo vamos haciendo negocio de una manera increíble. Y pues realmente en esta pandemia nos ha hecho a muchos pues tener este despertar de que las cosas ya no son como antes. O sea, antes tú ibas a comprar una película tradicional. Antes pues había los mensajes de texto normales. Antes había las fotografías en donde metíamos los rollitos y teníamos que esperar que se acabe el rollo pues para revelar y esperar que no se hayan velado algunas fotos. Y así un sinfín de cosas que sucedían antes y pues eso no te hablo de hace muchos años sino es hace no tantos. Y pues eso es lo que nos vamos dando cuenta. Ahora la tecnología ha crecido de una manera pero inimaginable. Dale una por favor. Y bueno, tú puedes ver aquí que en muchos lugares pues ya no se necesitan personas para poder brindarte un servicio o venderte algo. Tú puedes comprar un pasaje de avión de manera digital. Tú inclusive ahora ya lo imprimes. Ya antes te daban como una billeterita. Te entregaban ahí tu pasaje de avión. Ahora tú ya lo imprimes. Entonces ahora el solicitar, el comprar comida te hace igual pues ir y aplastar tu orden y hacerlo. Y pues ahora básicamente como les decía a través de la pandemia lo que nos ha hecho es pues ahora todo es de manera digital. Tú entras al teléfono, mandas un mensaje de WhatsApp, pides por Globo, por Rappi y lo que hacen pues es llegar a tu casa sin tener que tú moverte de tu casa. Entonces eso ha disminuido de manera increíble la cantidad de puestos de trabajo que antes existía. Dale una por favor. Y mira pues esto no simplemente está pasando acá, ¿no? Esto está pasando a nivel mundial. Pues países del primer mundo y países de acá de América Latina estamos en esta era digital. Pues esto ya no es únicamente de Ecuador. Esto es si tú antes comprabas en Amazon cosas de Estados Unidos, pues ahora puedes comprar en cualquier parte del mundo. Y pues ahora pues se necesita menos personas en los puestos de trabajo para nosotros poder tener las relaciones comerciales. Dale una por favor. Y mira. Andrés Oppenheimer es, él es un escritor periodista argentino que hizo un estudio hace aproximadamente unos 10 años, ¿ya? Él hizo este estudio para escribir este libro, Sálvese Quien Pueda. Este libro salió en el 2018. ¿Y qué te dice este libro? Te dice de que cómo la automatización está afectando a los empleos actuales tradicionales. Y pues a través de las páginas te va explicando cómo se va viendo el panorama laboral. Y mira, esto tú puedes apuntarte este número, puedes tomarle una captura a esta pantalla y puedes investigarlo en el de internet. Puedes descargarte el libro, buscar el libro y te vas a dar cuenta de que esto es real. Dale una por favor. Y mira. Él en el 2018 ya dijo que el 47% de los trabajos van a desaparecer en los próximos 5 años. Y pues básicamente, mira, eso fue en el 2018. Estamos en el 2020. Han pasado ya dos años, es decir, que pues apenas nos quedan tres años para lo que él elijo, ¿no? Según su estudio. Y pues todos tenemos un amigo, un familiar, inclusive nosotros mismos pudimos haber sido que estábamos en el sistema tradicional de trabajo. Y pues lo que hizo la pandemia fue, pues a muchos se han quedado sin trabajo, muchos otros les han reducido su jornada y por ende su salario. A muchas otras personas se dieron cuenta de que se puede hacer el teletrabajo, de que no necesitas estar de manera presencial en un lugar. Entonces, esta pandemia lo que hizo fue acelerar lo que él dijo, lo que él hizo este análisis en el 2018. Entonces, imagínate cómo pues esto se aceleró de manera increíble, ¿ya? Y pues esto que nos lleva a indicarnos de que la mejor opción es estar conectados con los negocios de la información, de lo que es la era digital. Dale una. Y bueno, ¿de qué se trata Teoma? Pues esto es un negocio dentro de lo que es una rama gigante del mercado, esta industria, que se llama Network Marketing. Y mira, pues aquí lo que tú puedes darte cuenta es cómo se manejaba un negocio de manera tradicional, ¿no? Todos sabemos, pues que existe una fábrica donde se elaboran los productos y el canal de distribución, ¿cuál era? Pues sale el camioncito, pues sale la publicidad que nosotros la veíamos muchas veces en radio, en televisión, pues sale a una tienda y pues el cliente iba a la tienda y pues buscaba el producto que necesitaba, ¿ya? Ahora, a través del Network Marketing, ¿qué pasa? Existe de la misma manera una fábrica que elabora los productos, pero va directamente hacia un socio. Y pues él, obviamente, esto es del boca a boca, pues lo que tú tienes que hacer es primero consumir los productos, pues y de ahí, primero es las recomendaciones sobre ciertos productos o servicios y pues eso y se va conectando con otras personas. Entonces, si tú puedes darte cuenta en esta lámina cómo las cosas van cambiando y cómo se van reduciendo los canales a cómo se llega hasta el consumidor final. ¿Y por qué hacer negocios con nosotros? Te cuento yo aquí mi experiencia y por qué yo decidí quedarme con Teoma y por qué sigo en Teoma. Porque básicamente, como te dije, pues yo hice un clic aquí, primero con el tema de los productos. O sea, los productos, yo te puedo contar testimonios que hemos tenido en el caso de mi esposo, de mi hija chiquita que tiene tres años. Ella sin problema puede consumir los productos, pero se trabaja en equipo, porque realmente tú vas a tener aquí un respaldo no únicamente de personas de aquí en el Ecuador, sino personas a nivel de otros países. Tenemos liderazgo en Perú, tenemos liderazgo en Chile y así en una infinidad de países. Entonces, no se limita esto a tu negocio, a tu mercado local, sino que si tú tienes un amigo que está en Chile, lo puedes hacer. Si tienes un amigo que está en Bolivia. Entonces, realmente, pues esto te abre mucho las fronteras. Las cientos de historias que hay de éxito, pues esa es otra cosa que a mí me motivó. Ingresos ilimitados. O sea, hasta ahora yo todavía no llego a entender bien la parte de todas las formas que tiene de ganar, las formas que tiene de pagarte Teoma. Pues realmente sí, pero yo decidí ponerme esos de que voy a tener los ingresos ilimitados en mi cabeza. Y como dicen, si está en tu cabeza, está en tu bolsillo. Entonces, realmente también es abrirte tu panorama en tu mente. Y pues obviamente esto lo puedes hacer tranquilamente si tú estás en un negocio tradicional, pues esto lo puedes hacer part time. Y pues eso es lo que te recomiendan las personas que no descuides el trabajo o lo que tú te dedicas, la actividad a la que tú te dedicas. Pues para que esto lo puedas hacer de una manera como un ingreso aparte. Y pues realmente el desarrollo personal, tenemos capacitaciones. Y bueno, ya te voy a contar más adelante un poquito del nuevo servicio que donde también te ayuda a desarrollarte en la parte personal y profesional. Dale una. Bueno, adicional también porque Teoma, pues porque tiene plantas propias en donde ellos mismos son los que elaboran los productos. Estos tienen todas las certificaciones. Como te decía hace un ratito, el poderoso plan de pagos está en plena expansión internacional. Esta es una de las pocas empresas que en pandemia, en donde muchas empresas han cerrado, en donde muchas empresas han quebrado, pues esta es una empresa que sigue y sigue consolidada. Yo te cuento mi experiencia personal. Yo estaba en una empresa, en una escuela de gastronomía y pues básicamente la escuela quebró. Y lo que ahora pues hicieron fue otra escuela pues que estaba posicionada, absorbió esa empresa. Entonces imagínate así como este caso mío, pues hay cientos, bueno, en mi caso no fue tanto, pues mi trabajo que yo te digo que tengo, pues gracias a Dios no cerró, pero sí entró en crisis. Y pues otras empresas que no tienen la oportunidad de poder venderlo, pues simplemente cierran y son cientos y cientos de personas que se han quedado sin empleo. Y pues Teoma básicamente lo que ha hecho es seguir creciendo y es seguir teniendo más productos y más servicios. Dale buena por favor. Y bueno, por un negocio de consumo masivo. Te voy a poner el ejemplo. Mira, si tú hablas con personas y tú llegas a tener a 10 consumidores únicamente, esos 10 consumidores te van a dejar una ganancia promedio de 5 dólares. Es decir, que en las 10 personas te vamos a tener una ganancia promedio de 50 dólares. Esas 10 personas hablan con 10, esos 10 hablan con 10, esos 10 hablan con 10 y llegamos a 10 mil personas en donde pues esto se multiplicó. Si eso hacemos que tenemos un 5 dólares de ganancia promedio por cada uno de los consumidores, estamos hablando que es una ganancia promedio de 50 mil dólares. Entonces, por eso es que esto es un negocio de consumo masivo. Dale una por favor. Y bueno, mira, llegamos a la parte de los productos. Como te decía hace un ratito, tú puedes expandir tu negocio en todos los países en donde estamos. Perú es la matriz en donde están todos los productos. Pues realmente hay veces que yo quisiera estar en Perú por la cantidad de productos que hay allá. Porque ya solo con los que estamos acá pues somos felices. Imagínate en Perú pues es estar en el paraíso. Y pues mira, estamos en Bolivia, estamos en Colombia, estamos en Chile, estamos en, bueno, obviamente acá en Ecuador. Y mira, te voy a decir, estamos en Costa Rica también. Y mira, en Ecuador pues tenemos la línea de productos, obviamente todos con su registro sanitario. Pueden ser distribuidos de una manera sin ningún problema. Tú no te vas a tener que preocupar de que el producto no vaya a tener su registro ni nada de eso. Y pues como te decía, tiene productos increíbles, increíbles, en donde pues todos son suplementos nutricionales. Y pues adicional tenemos un productazo que salió hace poco, que es el purificador de agua. Y te cuento mi experiencia, pues muchas personas ya saben. Y también, igual con el apoyo de un grande en purificadores que pertenece al equipo de Nación T, pues él me ayudó y me capacitó. Pues yo alcé la mano, pedí su colaboración que me ayudara. Y pues él me capacitó para poder yo irme perfeccionando la manera en cómo hacer una demostración de un purificador. Y pues te digo que mi resultado, al inicio me daba miedo, iba acompañada de mi patrocinador, de mi líder. Y pues realmente como que sentía esa confianza, ¿no? Pero claro, en el momento en el que pues cuando tú ya vas teniendo la confianza y cuando sabes la calidad de producto que tú tienes, pues simplemente esto te fluye. Y como yo siempre digo, pues esto es hablar con el corazón. Y básicamente, pues el purificador lo que les hace es, o sea, que las personas puedan tener una mejor calidad de vida con el agua purificada permanente siempre en sus llaves. Entonces, como les digo, para mí esto me ha servido un montón. No, todavía no llego y creo que no hay la perfección en una presentación, pero les puedo decir que tengo el apoyo, que siempre estoy con personas, siempre voy aprendiendo. Yo mismo me voy esforzando, voy investigando más sobre el tema de agua porque realmente es un tema, pero hermoso. Y es, o sea, no les puedo llegar a imaginar, bueno, las personas que ya han vendido un Vita se pueden, pues saben de lo que les hablo, pero cuando tú llegas a instalar un Vita, pues lo que estás es sintiendo una satisfacción gigante porque sabes que pues estás compartiendo salud con esa familia. Entonces, pues esta parte para mí, por eso lo recalco y por eso les digo, me quedé en esta parte del Vita porque eso es lo que yo vengo haciendo. Entonces, adicional, como les decía, el tema del resto de los productos. Mi hija de tres añitos toma moringa. Un amigo de mi esposo le puso de apodo la moringuita porque ella se levanta a las noches y no pide agua si no pide moringa. Entonces, y como les decía, pues los resultados son increíbles. Así que, pues esto es como les digo, estamos en la mejor empresa con unos productos que tienen pues completamente todos los certificados que garantizan que lo que dice que hace el producto realmente sí lo hace. Son productos analizados, estudiados y pues realmente pues tienes que tener la confianza de eso y realmente yo la tengo. Y bueno, pues también eso es lo que les decía hace un ratito que les iba a hablar del tema de tu crecimiento personal, de tu desarrollo personal y profesional. Pues la empresa lanzó pues un servicio hace poquito increíble, increíble, en donde pues a través de una plataforma de educación tú puedes pues perfeccionarte en un montón de temas educativos. Y bueno, no les voy a hablar mucho de eso, sino vamos a ver un video para que sepas de lo que estoy hablando. Ahora con Teoma, experimenta una nueva era de educación digital. Sé parte de la primera y más grande plataforma educativa multidisciplinaria del mundo. Aprende de los mejores y potencia tus conocimientos para llegar a tu más alto nivel. Llegó NewFlix para revolucionar la forma de aprender. Todd Falcone, uno de los más importantes exponentes en el área de desarrollo y entrenamiento en Network Marketing. Austin Zulove, reconocido entrenador, networker y autor de Best Seeders. Rob Sperry, uno de los entrenadores más importantes de la industria a nivel mundial. Noah Seijon, autor de más de 15 exitosos libros. Ha conseguido que sus clientes aumenten sus ventas en más de 2 billones de dólares. Ray Higdon, experto en reclutamiento y gestión de equipos a través de redes sociales. Alexis Gómez, diamante doble Corona Teoma y empresario con más de 13 años de experiencia en Network Marketing. Juanjo Matías, diamante Corona Teoma y networker con más de 15 años en la industria. Roberto Guevara, creador de una de las comunidades de mayor crecimiento en Facebook Multinivel Pro. Felipe Rosales, experto en manejo de habilidades sociales. María José Mayorga, experto en Photoshop y comunicación de ideas creativas. Fernando Gutiérrez, experto en oratoria. Cristian Guevara, experto en la industria de Network Marketing. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria. Sergio Pinto, referente en comunicación, educación y emprendimiento. Valentina Góngora, experta en ventas a través de redes sociales. Ana Sallán, Life Coach, conferencista internacional y especialista en valores humanos y desarrollo personal. Mira, pues el video lo dijo todo, ¿no? Realmente tenemos un grupo, un equipo de capacitadores increíbles en donde realmente lo que están haciendo pues es apoyar con tu crecimiento personal y profesional. Y pues si tú estás en esta empresa, pues empezar a tomar esta plataforma, los videos que están en esta plataforma, te van a ayudar a crecer un montón. Y pues también de esto, lo que se trata es pues de, como te decía, ¿no? De seguir compartiendo con otras personas. Entonces, tú, o si tú te decides quedar en tu negocio, si tienes algún buen entreprendimiento, pues imagínate lo que es tener una plataforma en donde te va a ayudar, te va a enseñar cómo lanzar una campaña en el Facebook, cómo hacer ventas digitales y así una infinidad de cosas. Entonces, es una plataforma diseñada realmente para tu crecimiento personal y profesional. Entonces, te lo digo de todo corazón, realmente pues estamos en una gran empresa. Y bueno, todos, todos tenemos amigos, todos tenemos compañeros de trabajo, conocidos y pues simplemente es ponerte a pensar en esas personas en las que realmente están buscando una oportunidad. Como yo siempre le digo a mi esposo, nadie sabe lo de nadie y pues realmente a veces, ustedes saben que las redes sociales a veces son medias mentirositas y pues nosotros publicamos a veces solo lo que queremos que la gente nos vea. Pero atrás de eso, pues existe una realidad muy diferente a lo que uno publica en las redes sociales. Entonces, hay, y sé que con esta pandemia hay un montón de gente que puede estar buscando una oportunidad porque se quedó sin un trabajo. Entonces, la desesperación pues de obviamente ser cabeza de hogar, de que ya lo que sus ahorritos o su dinero se va terminando, pues esto le hace, le ha hecho a la gente pues abrir su mente para buscar nuevas oportunidades y pues eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, mira, la empresa tiene 16 formas de ganar, tiene primero un plan, tiene un plan poderoso de pagos en donde te lo voy, te voy a explicar algunos. Dale una y mira, la primera y pues una de las más importantes es la distribución directa. Si tú no quieres hacer la red porque hay personas que te pueden decir, no, yo no quiero hacer la red, pues pueden empezar con lo que es la distribución directa, ¿ya? Y cuáles los beneficios de esto. Tú tienes hasta un 45% de descuento, es decir, que tienes una ganancia sobre la inversión del más del 80%. En números te voy a explicar. Mira, tenemos acá dos ejemplos de los productos más consumidos, pues que nos ayudan ahora un montón con el tema del COVID. Tenemos el Energy y la Moringa. En el caso del Energy, el costo al distribuidor es de 24 con 65 y en la venta al público lo haces a 44 con 80. Es decir, que tienes una ganancia de 20 con 15. Entonces, imagínate, pues, que tú vendas esto y cuando tú ya sepas y tienes conocimiento de estos productos, entonces es, esto te lo, pero lo vendes, pero súper rápido porque realmente son beneficios comprobados. Y en el caso de la Moringa, que de la misma manera te ayuda un montón con el tema del COVID, el precio del distribuidor son 34 con 75, 20 el público, 20 el público, 63 con 15. Es decir, que tienes una ganancia de 28 con 40. Y pues ya en puntos, esto te representa en el Energy 40 puntos y en el otro 55. ¿Ya? Y bueno, vamos ya con el premio de arranque. ¿Qué significa esto? Que si tú presentas el negocio a una persona y a esa persona, pues, le interesa full el negocio y decida invertir en 2,000 puntos, que son 42 productos, pues, eso te deja a ti un rédito de 122 dólares. ¿Ya? Este es un valor, es el 21% del valor comisionable. Y mira, yo aquí, pues, yo siempre les pongo en el ejemplo, mira, adicional de los productos que son increíbles, si igual esa persona, pues, entra con un Vita, que está en el último cuadrito que tú puedes ver, que es más o menos de eso en puntos, que son 500 puntos. Si en 400 puntos deja unos 25 dólares, pues, en 500 puntos te está dejando aproximadamente unos 28 dólares. ¿Ya? Entonces, imagínate, tú le estás presentando la oportunidad a una persona, esa persona va a tener, pues, la oportunidad de tener la ganancia con la venta del Vita y, pues, a ti ya te va quedando ese residual con este premio de arranque. Entonces, imagínate lo que es eso. O sea, y eso multiplícalo, que si esto haces, imagínate, por 5 personas, por las personas que tú llegas a hablar. Mira, si estamos hablando aquí, ¿no? Del 21%, solo en el caso del medio, de 1,000 puntos, que serían 2 Vitas, 62 dólares por 5 personas, pues, estamos hablando de 310 dólares que tú te puedes llegar a ganar. Y eso, créanme, que yo les digo de corazón, eso ahora está súper fácil. Dale una, por favor. Y, bueno, vamos a la parte de, al premio de mercadería. ¿Qué es esto de aquí? Cuando tú ya empiezas a hacerlo de esto de manera profesional y vas construyendo tu red, significa que en todas las compras, cuando, a todas las compras que haga tu primer nivel, a ti te van a dar el 6%. Es decir, que ahí, ahí tú vas viendo todo lo que son y lo que significa los, las ganancias residuales. Porque tú hiciste el trabajo con esa persona. Obviamente, esto no se trata de que le vas a dejar solo, sino que es un trabajo, como yo siempre lo digo, no es un trabajo de hormiguita, en donde se trabaja en equipo, pero por las ventas que haga esa persona, o por las compras, digamos, que haga esa persona, siempre a ti te van a pagar el 6%. Y te pagan hasta el sexto nivel el 2%. Entonces, pues, realmente ahí te vas sumando, vas sumando esos valores y, pues, puedes llegar a tener tu buen dinero ahí. Dale una, por favor. Y como te decía, o sea, ya cuando tú lo decides hacer de manera profesional, pues, ya existen más incentivos y existen metas que te van, que te van, va sumando, vas sumando tu chequecito quincenal y, pues, eso es increíble. Cuando tú ya vas teniendo tus ganancias por el trabajo que tú vas haciendo, pues, esto realmente se siente súper satisfactorio. Dale una, por favor. Y, bueno, pues, también la empresa entrega autos. Aquí en Ecuador ya se han entregado algunos autos y, pues, también te entregan incentivos, te pueden entregar la entrada del carro. Y no son carros, cualquier carro, no es un carro de alta gama, como puedes ver aquí, Mercedes, BMW, Range Rover. Entonces, realmente, pues, según los rangos que tú vas alcanzando, también puedes llegar a tener ese auto anhelado que a veces soñamos, vemos por ahí pasar a la calle y, pues, decimos, ya ese carro va a ser mío. Pues, ahora con esto lo puedes lograr. Dale una, por favor. Y, bueno, si tú sigues construyendo esto, pues, realmente la empresa te da viajes, te da cruceros y, pues, te da también la oportunidad de llegar a tener tu propia casa. Entonces, no sé si tú, todos creo que hemos tenido la casa de nuestros sueños y cerramos los ojos y nos la imaginamos con un patio grandote, con un garage, con el área de barbecue y un millón de cosas. Entonces, créeme que en Teoma, pues, esto es posible. Dale una, por favor. Y, bueno, realmente, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? Pues, es hacer un plan de acción para que tú puedas empezar y en todo, en cualquier cosa, pues, tú tienes que tomar acción de tu vida. O sea, tienes que tomar la decisión, si es esto, si lo voy a hacer. Y, primero, ¿cuál es la primera parte importante? Pues, adquirir tu membresía. Como te decía, si tú puedes arrancar con el tema de los productos y, pues, eso también a ti te va, tomando solo la primera parte de la distribución, tú puedes irte dando cuenta de solo con vender los productos, pues, el porcentaje de rentabilidad que te va quedando. Y esta es la parte que yo digo que es súper importante. Ser producto del producto. ¿Qué significa eso? Pues, tú no puedes, yo no puedo salir a vender el purificador si yo no sé lo que es el agua purificada. Yo no puedo salir a decir, la moringa es excelente si yo no consumo la moringa. Entonces, básicamente es que tú vayas sintiendo la experiencia de qué es lo que están haciendo los productos en tu organismo. Y, como yo les decía, yo ya había pasado por algunas otras empresas y yo creo que el motivo para el cual yo no hice clic es porque los productos no hicieron ningún efecto ni en mí ni en mi esposo. Entonces, ahí es como que no sientes esa motivación de decir, o sea, algo pasa. Entonces, cuando yo salí a hablar, créanme que no me sentía yo porque no estaba siendo sincera, porque Dios decía, no, este producto es una maravilla. Y yo decía, pero si yo no siento que es una maravilla. Entonces, y realmente créeme que la gente siente, siente tu energía, siente cuando tú le estás hablando con la verdad, siente cuando tú estás nerviosa. Entonces, pues, simplemente cuando tú empiezas a ser producto del producto, lo que estás haciendo es, hablas pues con naturalidad y te salen y los testimonios pues del corazón porque sí realmente estás sintiendo que hace ese efecto, ¿ya? Y pues lo que siempre nos dicen es hacer una lista. Siempre, siempre, siempre vamos a tener personas. Siempre tenemos y pues ahora con las redes sociales es muchísimo más fácil buscar un contacto del colegio, buscar nuestros compañeros del trabajo y de trabajos que hemos estado. Entonces, pues eso es súper básico, ¿ya? Y pues participar y estar siempre en todas las capacitaciones. Para mí eso es una parte súper importante porque te conectas, te contagias de energía, vas aprendiendo un montón porque siempre vas aprendiendo algo. Porque creo que nosotros, eso es algo que debemos hacer siempre, tener la mente abierta porque tú puedes decir, no, otra vez, la misma presentación. Pero créeme que cada oportunidad, cada presentación, vas a aprender algo nuevo que no sabías de otra. Dale una, por favor. Y bueno, mira, en las que son las empresas de network marketing, siempre llegan a tener como su etapa de crecimiento, ¿ya? Y mira, pues nosotros estamos menos de 10 años acá en el Ecuador. Entonces, estamos pues en su momento de inicio. Y pues ese es el momento ideal para arrancar un negocio. Porque es en donde esto, esto ni siquiera creo que lo saben ni el 10% del Ecuador. Y hablándote solo del Ecuador, como te decía, esto puede llegar a Costa Rica, Colombia, México. Entonces, imagínate la amplitud del mercado que tú tienes. Y pues obviamente estamos, luego viene el momentum en donde es crecimiento y expansión, en donde ahí sí vas a llegar a entender y vas a poder, vas a empezar a cobrar todas las maneras que tiene Teoma de pagarte. Y pues ya el momento de madurez es cuando una empresa ya está más de 25 años. Pero ahí pues obviamente ya como que los que arrancaron están ya cobrando los residuales. Entonces, créeme que estás en el momento indicado. Dale una, por favor. Y bueno, quiero que te hagas esta pregunta. Cierra tus ojos y esta pregunta y pues solo visualízate. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras que preocuparte por el tiempo y el dinero? ¿Qué es lo que harías con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿A dónde irías? ¿Qué harías? Entonces, déjame decirte que estás en el mejor vehículo para que los sueños que tienes en tu vida y el de tu familia se hagan realidad. Dale una, por favor. Y bueno, tu gran oportunidad puede ser justo ahora en donde estás. Como les decía, pues el tema de la era digital nos ha llegado de una manera, pero súper rápida con el tema de la pandemia. Y pues esta oportunidad tú la puedes hacer ahí donde estás sentado en este Zoom. Muchas personas se están quedando, muchas personas inclusive hace poquito, pues con esto de la pandemia conocieron lo que era esta plataforma Zoom. Pero realmente esto es una gran oportunidad en donde yo de aquí me puedo parar y sigo compartiendo con mi familia, con mi esposo, con mi hija. Y pues esto lo puedes hacer aquí, donde estás, en tu casa, sin dejar tu trabajo que tienes convencional. Pero créeme que puedes estar construyendo los sueños, como te decía, tuyos y de tu familia. Entonces, simplemente es tomar la decisión, decirle ese sí. A veces que tenemos miedo de decirlo y de arriesgarnos, de dar ese primer paso. Te lo digo con experiencia, es súper difícil porque aún es como que si tienes unos ahorritos, es como que, o sea, lo hago o no lo hago, pero yo te lo digo con experiencia. Nosotros arrancamos un negocio tradicional con mi esposo en donde la inversión, no te estoy hablando de 500 dólares que si hubiésemos arrancado acá y si sabíamos de esta oportunidad hace mucho tiempo, pues hubiese sido increíble. Estoy hablando de que nosotros invertimos, pues, miles de dólares. Y pues realmente, cuando tú estás enfocado en algo, realmente todos tus sueños se pueden incumplir en realidad. Y bueno, esta frase es súper importante. El que no quiso, cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente la oportunidad y el tiempo. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Es que ese sí que tienes miedo de darlo, ese pasito, ese, mira, yo te puedo decir que ahora entiendo cuando un niño está aprendiendo a caminar, pues, él no tiene miedo. Él se cae y se levanta y se cae y se levanta. Pero, pues, ya somos cuando van pasando los años de nosotros y, pues, los paradigmas y todas las cosas que uno va teniendo en su cerebro es lo que te hace tener miedo. Que si tú dices, ay, es que no, yo ya fracasé en esta empresa, fracasé con este negocio, ya esto de ser emprendedor no es lo mío, ya no quiero hacer nada. Pero realmente, pues, de eso se trata. Yo siempre digo que el mundo está hecho de valientes, de los que se levantan y se vuelvan a caer las veces que sean necesarias. Porque de eso se trata la vida. Porque no es el hecho de que te caigas y te quedes ahí para que pase el resto y te pisotee. Sino que cuando te levantes, te limpias las heridas, te limpias todo lo que, pues, pasaste en ese momento y vuelvas y te levantes y sigas y resurgir como el ave fénix y, pues, con las mismas fuerzas con las que te caíste levantar y, pues, salir al mundo a comértelo. Eso, eso les puedo transmitir, chicos, con esta presentación. Les agradezco un millón a todas las personas que estuvieron el día de ahí conectadas. Igual, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que les haya quedado, algún comentario, bueno, malo, todo es recibido realmente, pero, como les digo, les puedo decir que realmente yo estoy súper feliz de estar en esta empresa porque voy teniendo un crecimiento personal y profesional increíble y, pues, todo esto ha sido gracias a la persona que me presentó esta oportunidad y, pues, realmente ha sido gracias a las personas que seguimos acá. Esto es un trabajo de hormiguita. Si tú ves a una hormiga solita, la ves toda débil, pero si ves a todas las hormigas juntas, pues, llegan a ser un gran trabajo. Yo digo que nosotros somos hormiguitas, que estamos todas para apoyarnos para lograr grandes cosas. Eso es todo en mi presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí y por escucharme. Muchísimas gracias, Adri. Súper clara tu presentación, bastante completa, la verdad. En realidad, me gustaría, voy a leer el chat, a ver si es que alguna persona por ahí tiene alguna pregunta. Gracias, Adri. Súper poderosa. No, no hay preguntas por el momento. Bueno, en realidad, si tienes alguna pregunta, alguna cosa que te haya quedado un poquito claro y necesites una explicación un poco más detallada, no dudes en contactarle a la persona que te invitó a este espacio. Por el día de hoy, creo que es todo y muchísimas, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, Adri, por tu tiempo también. Gracias a ti, Carlita, y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.